Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del programa Talento Empresario. La Fundación Médico-Implantológica Argentina brinda capacitación odontológica de excelencia. Más de mil profesionales se han formado en distintas especialidades, volcando esta formación en atención solidaria. Equipamiento de última generación e investigación otorgan a esta entidad un sello de prestigio. Pacientes y residentes de distintos puntos de la República y de países limítrofes gozan de una infraestructura de hospedaje que se ha dado gracias a una genuina gestión de sus autoridades. Fundamia, sinónimo de valor académico y verdadero profesionalismo. Nos encontramos en la Fundación Médico-Implantológica Argentina, Fundamia. Vamos a hablar con su director de curso, el doctor Fortunato Ernesto Salomón. Doctor, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. El doctor Salomón, además, es presidente de la Academia Internacional de Odontología Integral. Una trayectoria en el rubro, doctor, en la salud, en todo lo que es implantología. Vamos a hablar un poquito acerca del crecimiento y el desarrollo de Fundamia, si le parece. Bien, sí. Fundamia fue desarrollada a partir del año 1998 y surge como una idea de llegar con los implantes a toda la población. Y para llegar a toda la población había que educar a todos los odontólogos. En Fundamia, en el momento, hemos educado a más de 1.200 odontólogos en la rehabilitación oral con implantes y ortodoncia. Desde el año 98, ya del año pasado, cumplimos los 15 años y hemos logrado nuestro objetivo, que era que los implantes lleguen a toda la población. Una función social muy importante. Fue una función social muy importante que tuvo sus inicios en la provincia de Tucumán y luego, ante el auge que esto traía en los años 98, 99, se vino a Buenos Aires, donde, bueno, hasta el día de la fecha estamos trabajando en las dos sedes de la institución. Hemos marcado un fin social bastante importante. Hemos atendido muchísimos pacientes y hemos dado una solución a muchos casos que en aquella época no se le podían dar solución. La Fundación se especializa en trabajar en todos los pacientes y hablar en el ámbito general de la rehabilitación oral. Doctor, ustedes nacen cuando de implantología, tal vez en nuestro país, ni siquiera sabíamos qué era. Sí, la implantología, bueno, sabíamos qué era, pero no podía llegar a todos los habitantes del país. Nuestra idea era a costos muy honorosos. Era inalcanzable. Para muchos pacientes que llegaron a la institución hasta incluso lloraban después de recibir el tratamiento porque era algo inalcanzable, era un sueño cumplido. Hoy, gracias a Dios, la implantología es accesible y a todos los pacientes podemos trabajar y rehabilitar su boca con el uso de implantes dentales. Que esto cambia la calidad de vida en forma absoluta. Y cambia sustancialmente la calidad de vida para los pacientes, ¿sí? Por eso a veces le llamamos la tercera dentición y algunos pacientes vienen ya directamente y dicen, sácame el diente y póngame un implante. Tampoco es así, ¿sí? Siempre tenemos que salvaguardar la salud oral y la boca de los pacientes y los dientes de los pacientes. Por eso que tenemos nuestra institución hermana, la Fundación Juan José Carraro, que se dedica a la parte periodontal y a la prevención. Que trabajan en conjunto, ¿no? Trabajamos en conjunto, o sea, trabajamos en conjunto tratando de cumplir un viejo sueño y decir, bueno, el sueño nuestro no es que los pacientes se pongan implantes, sino el sueño es que podamos prevenir y que no pierdan sus piezas dentales. Claro. Esto sería actuar en la educación y en la prevención. Están a lo largo del país, ¿no es cierto? Porque hoy tienen distintas sedes. Sí. Hoy con esta designación como presidente de la Academia Internacional de Odontología Integral junto a siete presidentes regionales en el área de Cuyo, Mendoza, en el área centro que es Córdoba, Tucumán, Rosario y Bahía Blanca, estamos tratando de llegar a todo el territorio de la República Argentina encadenado junto con una institución a nivel internacional muy prestigiosa con 73 países, donde incluso está Israel, Egipto, países que no estamos tan habituados a frecuentar y sin embargo, bueno, hacemos nuestro congreso mundial que este año nos toca en Ecuador, donde nos juntamos los 73 países y desarrollamos los mejores conceptos que hay en implantología oral. Doctor, qué orgullo ser presidente de una academia que tiene presencia a nivel mundial y le iba a preguntar con respecto a esto si el nivel académico que tenemos en Argentina es admirado por el resto del mundo. El nivel académico que tenemos en Argentina es muy bueno, está dentro de los estándares internacionales, tal es así que no tan solo importamos conocimiento, sino que también exportamos conocimiento y exportamos implante al exterior, ¿no? A veces hay muchas preguntas entre los implantes nacionales y los implantes importados. Los implantes argentinos son de muy buen reconocimiento y trayectoria a nivel internacional. Muchos países como España, Portugal, Francia, importan los implantes desde Argentina. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el mito de la implantología no pasa si el implante es nacional o es importado. Pasa por un buen diagnóstico de ese paciente, un buen estudio de ese paciente y la colocación del implante apropiado para cada caso. Para eso, la Fundación el año pasado incorporó un tomógrafo digital en 3D que nos permite ver el hueso en las tres dimensiones antes de empezar la cirugía. Entonces, con eso hemos avanzado mucho en el diagnóstico y en el planeamiento. Esto da una exactitud que es increíble, ¿no? Es increíble, es increíble. Hay muchísimos tomógrafos, pero hay tomógrafos como este que es de una exactitud totalmente increíble y que ayuda bastante en la rehabilitación oral. Doctor, primero nace Fundamia y después nace ISI, ¿no? Que es una institución que se desarrolla y también brinda servicios. El ISI es un centro, el ISI Center es un centro de odontología privado, cual también soy el director, que se dedica, bueno, a los pacientes privados, particulares, de mi consulta. Y posteriormente a eso, bueno, como había que cumplir el fin social de la institución que recién empezaba, hicimos un convenio para atender a los pacientes sociales sin que tengan mayores costos, o sea, no tienen costos de honorario. Tienen los costos de lo que son los costos de los implantes y los elementos para colocarlos, pero no tienen el honorario profesional, por lo cual son muy accesibles a la población. Pero el ISI en su magnitud se dedica a lo que es la parte de asistencia odontológica en el área de la rehabilitación oral. ¿Cómo estamos los argentinos cuando hablamos de prevención, de rehabilitación? ¿Y cuánto sabemos de implantes? En el campo de la rehabilitación, Argentina es un país que hoy podemos considerar top y no en el área de implante, porque el implante no es lo importante, lo importante es la rehabilitación oral y dentro de la rehabilitación oral el uso de esos implantes para algunos casos donde son necesarios. En eso sí hacemos una diferencia a nivel internacional, donde generalmente el tema es el uso de los implantes, pero acá es el uso de los implantes relacionado o aplicado para la rehabilitación de ese paciente. Entonces se hace todo un diagnóstico, toda una prevención de la boca de ese paciente, se hace un estándar de calidad óptimo y la colocación o no de implantes. ¿Todos podemos recibir un implante cuando hablamos sobre todo de la parte ósea? Hoy la mayoría de los pacientes pueden recibir implantes, hay contraindicaciones que son de orden general, como todos lo sabemos, en algunos casos oncológicos, en algunos casos de diabetes, o trastornos generales de metabolismo de calcio o fósforo, pero la mayoría de esos casos, aún en esos casos severos de orden general, pueden ser revertidos con la ayuda profesional, por eso la fundación se llama Médico Implantológica Argentina, es decir, tenemos médicos y odontólogos trabajando al servicio de la rehabilitación de ese paciente. En mi práctica personal, en mi caso puedo decir que muy poco paciente, no llegarían al 1% los que no se pudieron colocar implantes. Es decir que sí, el 99% estamos hablando que pueden ser aptos para hacerlo. Sí, o sea, el 99% digamos un poco caprichoso, porque la experiencia de un profesional no hace una estadística mundial, pero son muy pocos los pacientes que pueden no recibir implantes. Doctor, ¿cuáles son los proyectos de Fundamia? Bueno, los proyectos de Fundamia en este momento, es seguir con la educación de primer nivel a nivel internacional, ahora con la Asociación de la Academia Internacional de Odontología Integral, hacer que eso, estar en intercomunicación, integrados, tenemos muchos intercambios en ciencia de implantes y rehabilitación oral, ortodoncia, con los demás países de Latinoamérica y del Caribe. Estamos preparándonos para el congreso de junio del 2015, donde vamos a hacer un congreso con la Universidad de Nueva York y la Academia Internacional de Odontología, que va a ser acá en Buenos Aires, en Argentina, y bueno, en la parte práctica de modelo, va a ser realizada en nuestra institución. ¿Se va a hacer aquí el congreso? Acá, acá donde es. Que es una institución muy nueva, ¿no es cierto, doctor? Y esta institución acá en Buenos Aires, bueno, esta es desde el año 2004, tratamos de mantenerla nueva. Sí, se mantiene como el que cabe, parece recién hecha. Sí. Doctor, podemos decir que en Argentina estamos muy conscientes de lo que es la implantología. Ahora, cuando hablamos de prevención, ¿hasta qué punto los argentinos tomamos recaudos para llevar una buena calidad de vida, para poder fortalecer todo el organismo general y sobre todo la parte odontológica? Bueno, yo creo que hoy Argentina está haciendo mucho hincapié en la prevención, ya sea desde el orden general, con regímenes, dietas balanceadas, aportes de calcio, los organismos municipales o nacionales están haciendo los aportes de flúor, estamos muy concentrados sobre las concentraciones de minerales que deben tener las aguas, las campañas publicitarias funcionan muy bien, o sea que hoy la prevención es algo que está al alcance de toda la población. Y la educación a través del mecanismo del Estado que también está llegando a las escuelas primarias o secundarias con la enseñanza de técnicas de prevención, cepillado, cuidado odontológico, ¿no? Sí, hay una muy fuerte campaña, ¿no? En los colegios sobre todo. En Argentina podemos decir que tenemos mucha conciencia en la prevención, cosa que antes costaba muchísimo prevenir, ¿no? O sea, llegaba al paciente cuando había que curar. No quita que en algunos casos, sobre todo lo que tenemos más años y que no tuvimos acceso a esa prevención, no llegue el tiempo de curar. Entonces tenemos que estar preparados para las dos situaciones. Muy bien, doctor. Le agradezco mucho que nos haya recibido, haber estado aquí en Fundamia, no solamente por su nivel académico, sino por el trabajo que hacen ustedes. Y lo felicito a usted por ser presidente de la Academia Internacional Odontología Integral, que tanto hace también, no solo por la comunidad, sino por nuestro país en general. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego.